Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de vídeos en los que vamos a hacer un recorrido por las principales especies de homininos y de las etapas de la prehistoria. En el vídeo anterior hablamos de los Australopithecus, homininos ya totalmente bípedos de nuestro propio linaje. La evolución, al contrario de cómo se nos ha enseñado tradicionalmente en el colegio, ni es lineal ni tiene una dirección preferencial, sino que genera diversidad, grandes radiaciones adaptativas. Y el linaje de los homininos al que pertenecemos no es diferente. Ha vivido una gran cantidad y diversidad de especies que no necesariamente están en nuestra propia línea, ni siquiera todas ellas están relacionadas por una línea directa de descendiente y ancestro. Sino que en el camino de la evolución de los homininos, en ocasiones, se siguieron vías que no llegaron a ninguna parte. Para Antropus robustus se descubrió en 1938 en Sudáfrica, en la localidad de Comdrai. Esta especie apareció entre hace dos y un millón y medio de años, y se caracteriza por un lado por tener una capacidad craneal de entre 540 y 600 centímetros cúbicos, bastante mayor que los austrolopithecus de los que hablamos en el vídeo anterior, una cara muy ancha y plana y, ojo, una poderosísima mandíbula. Mucho más robusta, ya no que la de los austrolopithecus sino más robusta que las de cualquier otro hominino. Y unos dientes, y en concreto unos molares a juego con una mandíbula así de robusta. El hallazgo de este parantropo, como acabamos de ver, se produjo en la primera mitad del siglo XX. Pero ojo, este hallazgo ocurrió en dos lugares casi simultáneamente. Aparte de en Sudáfrica, también al este de África, en la garganta de Old Dubai. Allí en Sudáfrica, en la localidad de Kumdrai, como ya hemos adelantado, el paleontólogo Robert Broome estaba allí excavando en busca de fósiles. Un niño fue el responsable del hallazgo casual de unos dientes que parecían humanos en la cueva de Kumdrai. Se los llevó a Robert Broome. Robert Broome en 1938 se acercó a este lugar donde descubrió el cráneo y parte del esqueleto de este primer parantropo. Pero es que mientras Robert Broome estaba excavando en Sudáfrica, el matrimonio inglés Luis y Mary Leakey estaban excavando en la garganta de Old Dubai. Los Leakey llevaban en esta área de Tanzania desde 1930 y habían estado excavando en toda esta zona durante estos años buscando fósiles humanos. Fue Mary la que encontró parte del cráneo de esta nueva especie de hominino y a lo largo de las semanas siguientes apareció el resto del esqueleto parcial. Y fueron comprobando poco a poco las particularidades, las peculiaridades de esta especie. Repararon que tenía esas gigantescas muelas, en que su propio cráneo era muy robusto, en sus pómulos prominentes, en su cara ancha, en los arcos superciliares muy desarrollados y en un cerebro pequeño pero que aún así era mayor que el de los australopitecos. Y una cresta muy marcada en el centro del cráneo, cresta que llamamos sagital y que está relacionada con los potentes músculos de la masticación. Actualmente se conocen al menos dos especies válidas de este género, que por cierto el género Paranthropus significa al lado o junto al humano. Por un lado tenemos a Paranthropus robustus, la especie descubierta y nombrada por Broom en Sudáfrica. De estructura tan robusta, con huesos muy gruesos, cara alta y alargada y estas piezas dentales tan robustas. Vivió entre hace 1,8 y un millón y medio de años y coexistió con los primeros homo durante al menos un millón de años. Y después de esto se extinguió. Pero por otro lado tenemos a Paranthropus boisei, la especie de Paranthropus nombrada por los leaky a partir de los fósiles hallados en Oldubai. También muy robusto, pero con características craneales que apuntaban a una posible especialización en una dieta vegetal, especializado para el consumo de vegetales duros. Y que además, según descubrieron, parecían tener un gran demorfismo sexual entre los ejemplares machos y hembras, siendo más grande el cuerpo de los ejemplares machos que el de las hembras. Pero ojo, hay una tercera especie en discordia, Paranthropus a etiopicus. Como su nombre específico indica, fue encontrado en Etiopía y tiene una antigüedad de 2 millones y medio de años. De manera que, según estas cronologías, algunos paleoantropólogos sugieren que podría ser el ancestro de estas dos especies de Paranthropos. El descubrimiento de los Paranthropos nos revela, nos descubre cuán diverso fue el linaje o el árbol evolutivo de los homininos. Y ayuda a desmitificar esta imagen de evolución lineal que hemos tenido tanto tiempo tan arraigada. Probablemente los Paranthropos desciendan de los australopitecos, como supuestamente el género homo. Y de hecho, durante un tiempo se los consideraba los australopitecos robustos en contraste con los llamados australopitecos queráfiles. Y como ya hemos dicho, durante un tiempo convivieron con los primeros representantes del género homo. Pero de estos ya empezaremos a hablar en el próximo vídeo. Si nos acompañáis podremos seguir excavando sobre todos estos temas. Así que para no perderos ninguno de los próximos vídeos, corred a suscribiros y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada uno de los vídeos que vayamos a publicar en nuestro canal. Recuerda también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palat y pasarte de vez en cuando por nuestra página web donde encontrarás las últimas noticias tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes a lo largo de este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.